Bueno, buenas tardes, aquí estamos, en nuestra ordinaria mesa de trabajo, con el equipo de trabajo. En una visita muy especial, el presidente de los Oeste, Táxia, ¿verdad? Con lo que es Táxia, el gran ingeniero alquiler de tremendo trabajo. Mira, nosotros tenemos un promedio de 61,75%, ¿verdad? De cumplimiento, ¿verdad? Por el nuevo gobierno, muéstrame ya rápidamente. De ese 61,75%, le hemos resuelto 23,773 casos, por resolver 14,653, en total de 38,493. Y el Estado Táxia, me lo da mi reconocimiento, mi felicitación por ese trabajo que están haciendo. Ya están sobre el 95%, sobre el 95%. Así que, un saludo muy especial a la clase obrera, a las clases trabajadoras de los Oeste. Vamos a ver las noticias, pronto estaremos por allá, por el Táxia. Buenas noticias para los de ellos, ¿verdad? Para seguir fortaleciendo el sistema hídrico del Estado Táxia. Nosotros enseñamos un saludo, gobernador. ¡Franco y gobernador! ¡Franco y gobernador!